Yo creo que hay explicaciones. Iban los reyes magos y conseguían de allí y lo traían para los niños, pero cuando iban los malos, malvados, entonces no conseguían... Un poquito de respeto suele ser conveniente hacia el electorado. Pero bueno, Félix Bolaños, hemos ido allá y nos dijeron 140.000 millones a los votantes, ¿vale? Luego se amplió 7.000, 8.000 millones más, 148.000 y ¿qué ha llegado? Hasta el momento 31.000 millones. Si se cumple o si se paga ya los famosos 6.000 millones que nos acaban de anunciar, que nos liberan, 37.000 millones. Repito, de 147 a 148.000, 37.000 estaríamos ahora cuando cobremos esa última entrega de 6.000. De 148 a 37.000, anda que para ir y volver cargados con los regalos, pues vamos un poquito flojos, ¿vale? Pero ¿y qué ha ocurrido con esos 31.000? Repito, los otros 36.000 hasta los 37.000 de momento no están liquidados. Pero ¿qué ha ocurrido con los 31.000? Lo que les voy a contar, porque algo ha llegado, efectivamente, esos 31.000 y en breve llegarán 37.000. Pero ¿dónde están? ¿Quién se los ha quedado? Porque ese dinero era para ayudar a empresas, para ayudar al empleo, a autónomos, para ayudar a negocios. ¿Qué ha ocurrido? Atención. 1 de junio del 22, que aquí empieza esta historia. ¿Fondos ejecutados de esos 31.000 en aquel momento? 9%. 9% había corrido realmente hacia el objetivo final, que eran las empresas. 9%. ¿Quién tenía el 91% restante? A el Estado. Simplemente un pequeño detalle, métanselo a la cabeza. El dinero no se evapora. Es decir, si lo tenían en las arcas del Estado, ese dinero está generando intereses. ¿Quién se ha estado quedando con los intereses de ese dinero? Los empresarios no, porque no lo han recibido. Ah, el gobierno. ¿Eso es lícito? Vale. Vamos con la siguiente frase. Esto ocurrió en junio del 22, octubre del 22. La presidenta de la Comisión de Control del Parlamento Europeo, harta ya de la situación, efectivamente, Mónica Holmeyer, que es la que comanda la misión que viene ahora a España, a pedir explicaciones, abronca a los comisarios, que eran los responsables de mantener el control sobre estos fondos, y les dicen, oiga, es que no tengo ni idea de cómo está gastando el dinero España. ¿Lo saben ustedes? Porque yo no tengo ni idea. Lo que sé es que el 91% no se está utilizando en lo que les dijimos. Es decir, el 91% que lo hemos enviado está allí, guardado. Lo tienen en el gobierno. Vamos, básicamente, que el fruto de ese dinero, los intereses se lo están quedando. Vale. Tres, atención, diciembre del 22. ¿Qué ocurre? El Parlamento Europeo ya, cansado ya, y sin poder ya disimular más, dice, tenemos que enviar una misión. Misión de control que va para España. Oigan, fíjense qué pequeña casualidad. Entre octubre del 22, diciembre del 22, pasamos de que en junio del 22 había un 9% y de pronto aparecen ejecutados el 26%. Es decir, según recibieron la advertencia de Holmeyer y según autorizó el Parlamento una misión, pasamos del 9% ejecutado al 26%. Oiga, alguien ha recibido la colleja en el cuello, pero cuidado, la colleja en el cuello, el 26%. ¿Qué pasa con todo el resto? Y aún así, Carlos... ¿Qué pasa con todo el resto del dinero que sigue sin desviarse hacia las empresas? El receptor final de las ayudas no lo ha recibido. Yo, Ana, sí, lo de ejecutado es que aquí el lenguaje es muy importante. Porque una cosa es que hayan conseguido aumentar el porcentaje de, quiero decir, de concursos, de gente que se ha apuntado y tal. Y otra cosa es ejecutarlo. O sea, ejecutarlo es que tú ya has hecho ese plan, ese plan tiene la inversión, la gente ha recibido la inversión y ha recibido el dinero. Es que aquí, con las palabras, se está haciendo mucho juego también. Bueno, ya hemos cogido la terminología oficial, pero tienes toda la razón. Sí, sí, cuidado. Y déjame por el camino que mencione algunas de las cosas que han ocurrido en esta historia nefasta. Porque este dinero tenía que haber servido para apuntalar empleo después de la etapa del COVID y de la crisis provocada por el COVID. Y en vez de eso, pues habrá alguien dónde está ese dinero. Pero en las empresas, repito, en estos momentos, máximo, máximo, 26% de 31.000 millones. Y por el camino han ocurrido cosas como estas noticias. ¿Vale? Atención, la sociedad del marido de Calviño cobra a pymes por poder acceder. Es decir, se vendía como un gestionador, como una consultora que gestionaba fondos de la UE que repartía a su mujer. O sea, es que yo no sé si somos conscientes de lo que ha estado pasando. Y vamos a ver otra noticia que salió, precisamente relacionada con todo esto. Calviño inyectó en pleno confinamiento 963.000 euros en ayudas COVID a la empresa de su marido. A la consultora que además vivía del negocio de gestionar los fondos que repartía su mujer. ¿Y de qué fondos hablamos? De esos que viene ahora a Holmeyer a ver qué es lo que hemos estado haciendo con ello.